Hola, soy Liz Galván y esto es Colmena. El día de hoy estoy con la artista visual María José Romero. María José, muchísimas gracias por recibirnos en tu hermoso espacio. Muchas gracias por invitarme a la Colmena. Siempre me ha gustado muchísimo ese programa. Muchas gracias. Platícame, ¿cómo es que empezaste tu vida como artista? De muy chiquita siempre me gustó pintar. Mi mamá tomaba clases de pintura con sus amigas y alrededor de una mesa ponían objetos, los copiaban, tenían un profesor. Y yo desde chiquita me encantaba ver lo que estaban haciendo, yo trataba de estar ahí pero no me dejaban, yo creo que porque entre ellas querían platicar. Claro. Entonces, niña, vete, vete. Entonces yo me escondía atrás de la cortina, literal, para ver cómo hacían lo que hacían. Y en la noche cuando dejaban sus dibujos ahí secándose, sus pinturas, yo me robaba esas pinturas, me las llevaba a mi cuarto y las trataba de copiar. Entonces, tratar de lograr que los objetos tuvieran peso, volumen, entender la luz, la perspectiva y todo eso, se me hacía como arte de magia, porque pues uno es niño y uno dice, es que ¿cómo logras que algo pese o cómo logras que haya una dimensión de espacio en un papel? Y se me hacía como algo de magia, como algo mágico. Entonces, yo siempre pensaba en esos momentos cuando no lo lograba, algún día voy a ser pintora, como buscando esa dominación mágica sobre las cosas, abrir esa dimensión en mis propios dibujos. Entonces, desde niña lo tuve clarísimo. Entonces, empecé con la pintura. Obviamente la pintura es el lenguaje que llevo más tiempo practicando, porque al final es una práctica, desarrollando, ya llevo 30 años desarrollando el lenguaje de la pintura. Siempre dije que iba a ser pintora, pero en verdad pues uno es artista visual, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Porque la pintura es nada más el inicio que me llevó después a recorrer un camino de creatividad y de experimentación con diferentes otras disciplinas, ¿no? Y hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque al final la magia llegó, pudiste hacer una carrera en Boston, donde yo creo que tuviste influencia de muchas voces, de varias culturas, también de mucha profesionalización. ¿Cómo fue ese camino ya en una vida menos familiar y más hacia lo académico? Bueno, a mí me encantó porque fue una oportunidad para abrirte a un mundo diferente, a personas de diferentes culturas y maneras de ver las cosas. Entonces, eso te enriquece muchísimo, ¿no? Y por otro lado, obviamente, la academia que te da esas bases y esas herramientas para de ahí tú volar, ¿no? Yo siempre he pensado que es muy importante para romper las reglas, tienes que conocerlas, ¿no? Nadie empieza de la nada. Entonces, es importante el paso por la academia porque aprendes todo eso que es anatomía, perspectiva, diseño, dibujo, todo lo que implica la formación de un artista pictórico, ¿no? Y a partir de eso, pues uno empieza como a gatear, ¿no? Empiezas a hacer las cosas como te las enseñan, pero de ahí empieza una búsqueda personal donde te vas desprendiendo de lo que ya no quieres y te vas quedando con lo que te suena más familiar, intuitivamente con lo que es más tú. Y entonces empiezas a caminar, después ya viene una etapa donde empiezas a correr, que yo digo que te vas desprendiendo de lo narrativo y de que este es un vaso o este es una mesa o este es un modelo y te empiezas a desprender de todas esas concepciones que aprendiste en la escuela, para empezar a jugar con lo que aprendiste. Y después de ahí yo digo ya vuelas, ¿no? Que es cuando ya brincas al lenguaje abstracto, que es un lenguaje que ya vas creando tú. Claro. Mucho más íntimo de tu diálogo con la vida personal. Sí. Y donde ya no te tienes que basar en algo para justificar lo que estás haciendo, sino que ya estás en tu propio lenguaje, en tu propio camino, en tu propia búsqueda personal. Tu práctica se vuelve identidad, tu práctica se vuelve también personalidad, supongo, ¿no? Sí, se vuelve identidad, se vuelve personalidad. Por supuesto que sí, es tu voz. Es como cuando firmas tú, todos tenemos nuestra firma y cada quien tiene una firma diferente, ninguna es igual a ninguna, ¿no? Sí, sí. Y es muy personal. Es lo mismo, pero lo que pasa cuando uno lleva 30 años practicando un lenguaje pictórico, se vuelve una firma, pero una firma mucho más con colores, con líneas, con formas, con gestos, con, ¿no? Entonces es más desarrollado, digámoslo así, pero al final termina siendo un lenguaje personal, Total. Único, privado, tuyo y... Y cuando estás frente a un lienzo blanco, ¿cuáles son tus desafíos? ¿Cómo empieza ese como proceso creativo? ¿Empieza antes de enfrentarte a este lienzo blanco? ¿Empieza con investigación o empieza con inspiración fuera o empieza en el estudio? ¿Empieza con una lectura? ¿Cómo empieza? Mira, yo creo que todo es un proceso. Tanto estar en el bastidor como estar fuera del bastidor es un proceso. Mi pintura, por ejemplo, es muy intuitiva, no hago bosquejos, ¿no? Yo siempre empiezo con una línea, normalmente la línea es un elemento de mi composición, que es como lo más fuerte de donde yo siempre empiezo, ¿no? Siento que cuando yo rayo y que cuando me dejo ir con las líneas, que son fuerzas, me dejo ir y ahí, ¡fum! Queda plasmada la línea. Y esa línea, cuando me alejo, la empiezo a ver, me empieza llevando a hacer un recorrido, me invita a hacer un recorrido en ese espacio que es el bastidor, ya a través del color, de los espacios, de más líneas, de más manchas. Es muy intuitivo, te va llevando como cuando los yaceros empiezan a improvisar. Se arranca uno, se sigue el otro y no saben qué están haciendo, pero van tejiendo el escopo de armónico, que se hace un ensamble, ¿no? Yo lo veo una manera, mi manera de pintar en particular es igual, es un ensamble, empiezo con una línea y empiezan a aparecer todos estos otros elementos que empiezan a crear la misma composición de la pintura, hasta que te das cuenta que una vez más estás ante tu lenguaje y que ese lenguaje te está expresando y está hablando de lo que tú acabas de vivir o acabas de leer o acabas de pensar o acabas de meditar. Entonces, es un diálogo con la obra donde te estás espejeando y estás diciendo, ah, mira, eso que yo traía en la mente o eso que yo viví o esa emoción que yo traía que no sabía cómo se empiezan a aparecer ahí todas esas cosas. Entonces, no es que venga de un lugar en particular, yo creo que todo es un proceso. Antes, aunque no haya nada en el bastidor, es parte de la obra. Una vez que hay algo en el bastidor, también es parte de la obra, ¿no? Y cuando acabas esa pintura, sigues siendo parte de esa obra que continúa, ¿no? Entonces, es como un entretejido muy interesante.